Un minuto de silencio en España por las víctimas del coronavirus y 10 días de luto nacional por los 27.118 muertos. La nueva normalidad va llegando por fases y por territorios, con Madrid y Barcelona todavía en la fase 1, mientras el Ejecutivo Central sigue negociando una nueva y última prórroga del estado de alarma hasta finales de junio. En Francia, con 28.600 fallecidos, el Parlamento acaba de aprobar la aplicación de rastreo para móvil StopCovid. Según los expertos, permitirá un control más específico de los brotes del virus, aunque sus detractores señalan los problemas de privacidad que conlleva. Los franceses están a la espera de que el primer ministro anuncie este jueves en que va a consistir la fase 2 de la desescalada, que empezó el 11 de mayo. Podría anunciar la reapertura de escuelas de secundaria, cines o restaurantes. Prefiero esperar unas semanas o unos meses para poder reabrir en condiciones más serenas, donde podremos dar la bienvenida a los clientes con una distancia un poco más reducida. Tengo un restaurante, es un lugar de convivialidad. En el Reino Unido, mientras Boris Johnson ha decidido mantener a su asesor Dominic Cummings, pese a que se saltó el confinamiento, su secretario de Salud ha anunciado un sistema de pruebas y rastreo. A través de las pruebas buscamos el virus, descubrir quién está infectado en este momento. El siguiente paso es que a través del rastreo de contactos, como los detectives, trabajando juntos con el Sistema Nacional de Salud para identificar los posibles movimientos del virus, dónde ha estado y quién más podría haber resultado infectado. Su éxito depende de que las personas se autoaislen voluntariamente, estén enfermas o no, si han estado en contacto con alguien que dio positivo al COVID-19, aunque el caso Cummings podría disuadir a los británicos de colaborar.